Sean bienvenidos a 10 preguntas curiosas en menos de 10 minutos. Recuerden comentar sus preguntas para responderlas en los próximos videos. ¿Cómo son los sonidos de los dinosaurios? La perspectiva que teníamos de estos animales prehistóricos es completamente diferente a lo que en realidad eran, pues asumíamos que eran bestias temibles que emitían ruidos espantosos, pero uno de los estudios más recientes indica que la voz de los dinosaurios era más parecida a la de las aves que a la de los mamíferos. Antes se creían que estaban recubiertos de escamas, pero después de analizar que poseían plumas, se llegó a la conclusión de que sus sonidos se parecían más a un arrullo, un gruñido nasal o un canto mucho más peculiar. Supongo entonces que es momento de olvidar los efectos sonoros que aparecen en Parque Jurásico. ¿Por qué si cuando nos bañamos estamos limpios la toalla se ensucia cuando nos secamos? La función del jabón es ayudar a separar con mayor facilidad la suciedad de la piel para que ésta sea arrastrada por el agua, pero no toda la mugre se va con la corriente, sino que quedan pequeñas partículas y bacterias que solo se pueden remover con la acción del secado de la toalla. Es exactamente lo mismo que pasa con los aceites naturales de la piel o las células muertas que nunca detienen su proceso de renovación, por lo que nunca podremos considerar que estamos completamente limpios si tenemos estos residuos microscópicos encima. La mayoría de estos desechos se van con el agua, pero el resto se queda en la toalla. ¿Cuál fue el juguete de McDonald's más popular hasta ahora? Sin duda alguna, la cajita feliz de McDonald's le trae buenos recuerdos a cualquiera, porque todo el mundo se esforzaba al máximo por obtener las colecciones completas. Pues déjame decirte que la galería completa de los Teeny Beanie Boots de T.Y. en buen estado puede llegar a costar hasta 450 dólares. Estos juguetes salieron a la venta el 13 de junio del año 2000, y aunque en su momento eran tan populares como cualquier otra colección, con el pasar de los años se convirtieron en verdaderas reliquias. ¿Conoces a alguien que todavía tenga alguno? ¿Por qué cuando nos damos cuenta de que respiramos automáticamente, empezamos a respirar manualmente? Generalmente la respiración es una función corporal que se regula de forma inconsciente. No tienes que pensar en ello para que esto ocurra, porque al ser vital para el cuerpo, tu cerebro automatiza los movimientos necesarios para la ejecución. No obstante, cuando te concentras específicamente en esto, el ritmo se acelera. Esta sensación puede ser provocada por un ataque de ansiedad, una situación de estrés o un trastorno psicológico, pero en la mayoría de los casos es más una jugarreta de tu mente que un problema serio. ¿Qué tipo de huevos son comestibles? Los huevos son una de las fuentes proteicas más diversas que existen en el mercado. Pero la gente acostumbra comer solo los que provienen de la gallina, sin saber que hay más opciones, mucho más saludables y quizás más nutritivas. Por ejemplo, los huevos de pato tienen más proteínas. Los de codorniz, a pesar de ser más pequeños, poseen más nutrientes. Los de avestruz son más bajos en colesterol. Los de pavo son exactamente iguales, pero más grandes que los de la competencia. Y los de ganso tienen un sabor que jamás podrás olvidar, de lo intenso y deliciosos que son. ¿Por qué cuando tenemos frío nos tiembla la mandíbula? Este fenómeno ocurre cuando la temperatura corporal está por debajo del mínimo. De alguna u otra forma, el organismo se da cuenta de que necesitas producir calor. Y ahí es cuando comenzamos a temblar. ¡Ay, tanto frío que estoy temblando! En el caso de la mandíbula se nota un poco más, porque el hueso está levemente unido al cráneo por dos articulaciones pequeñas. Como los músculos de la mandíbula son realmente fuertes, los movimientos que hacen los dientes se observan más. Pero todo esto ocurre con la única finalidad de mejorar la circulación sanguínea. Sorprendentemente funciona y aumenta la temperatura del cuerpo. ¿Cuál es el animal más importante para la vida? La Real Sociedad de Geografía de Londres designó de forma oficial a las abejas como el animal más importante del planeta, pues es el único ser vivo que no transporta ningún tipo de patógeno peligroso, por lo cual es imposible que lleve consigo alguna epidemia, un hongo, un virus o una bacteria que perjudicase la salud de los seres humanos. Por otro lado, el 70% de la agricultura mundial depende de las abejas, ya que son ellas las encargadas de polinizar y reproducir las plantas, lo que equivale al 35% de la producción de los alimentos. Básicamente son la base de toda la vida y son las únicas que pueden asegurar la permanencia del hombre en este planeta. Es exactamente por eso que hay que buscar la forma de protegerlas a toda costa. ¿Cuál es la persona que más ha aparecido en películas? En 60 años de carrera, el actor James Hong acumuló más de 400 películas en su ficha de IMDb, y con las apariciones en televisión puede que llegue hasta los 600. Seguramente su nombre no te suena para nada, pero debes estar cansado de verlo en la pantalla, pues es literalmente la persona con más apariciones en la historia del cine. Lo peor de todo es que pasó muchísimos años de su vida ejerciendo como ingeniero de caminos en el condado de Los Ángeles antes de descubrir que la actuación era su verdadera pasión. Eso sí, hay que destacar el hecho de que este hombre es fanático de las películas animadas, así que la mayoría de sus trabajos figuran en empresas como Disney, Pixar y DreamWorks. ¿Cómo se crean los mocos? Todo el mundo los tiene, pero muy pocos saben cuál es su origen. Te cuento. La mucosidad es una sustancia viscosa y pegajosa que se encuentra dentro de las fosas nasales y generalmente está compuesta por agua, musinas y sales inorgánicas. Se crea a partir de la secreción que producen las células de las paredes de las diferentes membranas de la nariz y contienen enzimas antisépticas e inmunológicas. Los mocos pueden ser asquerosos, pero juegan un papel fundamental en el sistema inmune, además de hidratar y lubricar las paredes de la mucosa. La próxima vez que te salgan, recuerda que están ahí ejerciendo un trabajo realmente importante. ¿Por qué el hielo quema? Generalmente relacionamos el concepto de quemadura con la temperatura alta, pero el frío también puede ocasionar daños considerables a la piel. Nuestros cuerpos están compuestos por células vivas que necesitan cierta temperatura para continuar con sus tareas. Por eso, cuando las sometemos a condiciones extremas, sean bajas o altas, empiezan a morir. Los receptores que hay en la piel envían señales al cerebro para que te duela y dejes de hacer lo que sea que estés haciendo. Así que cuando tomas un cubito de hielo por mucho tiempo, tu piel literalmente está pidiéndote a gritos que los sueltes antes de que provoque una herida. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!